Muy bien, buenos días y estamos con Ana María Sarmiento. ¿Cómo estamos Ana? Excelente. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar. En cámaras, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos listos Ana? ¿Disfrutarlo? Sí. Chao. Es bonito, ¿cierto? Sí. Mira el halcón. El halcón realmente es bonito. Relájate. 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 Estás como a la silla, ¿cierto? Sí. Aquí yo vengo y trato de encontrar la corriente que generalmente está en un sentido. Vamos a cantar un poquito más de altura. Vamos a cantar un poquito más de altura. Vamos a cantar a la izquierda. Vamos a cantar a la izquierda. Fíjate. A la izquierda. a la izquierda. Ah, no. A la izquierda. No, ya Save. Seguiste para vindos en unencia. Ah no! Feliz cumpleaños mi chiquita roma esa Feliz cumpleaños Ana Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Chau!